Hoy vamos a hablar acerca de los medicamentos. ¿Qué son los medicamentos? Bueno, los medicamentos van a ser unas sustancias farmacológicas diseñadas para crear un efecto beneficioso sobre el organismo, los cuales van a modificar funciones con el objetivo de tratar, es decir, curar, con un objetivo paliativo, con un objetivo supresivo o un objetivo de diagnóstico. De tal manera que así nosotros tenemos estos medicamentos. Tenemos tipos de medicamentos y los tipos de estos medicamentos son los siguientes. Tenemos curativos, tenemos supresivos, tenemos paliativos, preventivos y de diagnóstico. Y de diagnóstico. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar ahora uno a uno de este tipo. Número uno, vamos a hablar de los curativos. Los medicamentos curativos son aquellos que van a curar una enfermedad, por ejemplo, una infección. Cuando hablamos de medicamentos curativos reiteos, son medicamentos que van a curar la enfermedad. Es decir, que están matando, por ejemplo, una bacteria. Aquí tenemos como ejemplo a los antibióticos. Los antibióticos matan bacterias, estarían matando, pues, el origen de una enfermedad. De tal manera que son curativos, por ejemplo, la penicilina, por ejemplo, la ceftraxona. Vamos a hablar ahora de los medicamentos que son supresivos. Los medicamentos sufresivos, lo único que hacen es suprimen o retardan el efecto de una enfermedad, pero no van a curarla. Lo único que hacen es retardar el proceso de la enfermedad. O muchas veces simplemente acortar el tiempo en que duraría esa enfermedad. Acortar el tiempo. Voy a ejemplificar aquí las dos formas. Número uno, cuando a veces alguien tiene el herpes simple aquí en el labio, dice, guau, voy a estar dos semanas con esto. Normalmente dura 14 días. A veces un poquito más, un poquito menos. Pero si uno consume un medicamento llamado aciclovir, no es que lo vas a curar, sino que simplemente acortas el proceso viral. De repente ya no te va a durar 14 días, sino te va a durar 9 días, por ejemplo. De lo que normalmente te dura 14, pues ahora te va a durar 9 porque has tomado ese medicamento. Estamos acortando el tiempo de vida del virus, pero no estamos curando la enfermedad. Otro ejemplo de lo que mencionaba hace un momento es que hay algún tipo de medicamento que lo que hace es retrasa los síntomas de una enfermedad o simplemente retrasa la progresión de la enfermedad. Este es el caso de los antirretrovirales, como el caso de la enfermedad del VIH o las personas que ya tienen el SIGA. Hablemos de los paliativos. Los paliativos son aquellos que se van a dedicar a paliar. Ya, se van a dedicar a paliar. ¿Y qué es paliar? Dirás tú. Paliar no es, ojo, agarrar a palos a tu enamorado, no. Paliar significa atenuar, aliviar. Es decir, estos tipos de medicamentos se encargan solamente de aliviar, más no de curar. Es el caso, por ejemplo, de pacientes con enfermedades en estado terminal y lo que uno requiere solamente, pues, es aliviar el dolor, tratar los síntomas que vayan apareciendo, pero sabemos que ya por el estado en que se encuentra su enfermedad, ya solamente el único destino que queda, lamentablemente, es el deceso. Entonces, estos medicamentos ayudan a, de alguna manera, que el paciente sobrelleve de una mejor manera esos últimos días que le quedan. Los medicamentos preventivos. Aquí nosotros estaríamos hablando, básicamente, de las inmunizaciones. Las inmunizaciones son sustancias que normalmente pueden ser vivas atenuadas, vivas inactivadas, y lo que hacen es darnos, correcto, una muestra del virus, una muestra de la bacteria, y, pues, que el cuerpo lo reconozca y, finalmente, cree anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces, aquí estaríamos hablando de las inmunizaciones. ¿Y los de diagnóstico? ¿Quiénes son los de diagnóstico? Muchas veces hay personas que se necesitan realizar una tomografía, una tomografía axial computarizada, o una TEM, una tomografía espiral multicorte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a notar que muchas veces se necesita, para que se vea mucho mejor lo que se quiere evaluar en la tomografía, se necesita un contraste. Ese contraste es como de un medicamento que ayuda a, por decirlo así, para que se entienda, a iluminar los órganos que se quieren realizar. Entonces, ese contraste se pone viendo venosa. Previamente, se le pide al paciente un examen de uricretinina para ver cómo está su función renal y saber si va a poder eliminarlo con facilidad, pues, ese fármaco de contraste. Pero ese contraste sirve para ayuda al diagnóstico. Como veremos entonces, tenemos estos tipos de fármacos que nos ayudan y es importante que nosotros conozcamos esto para la inyectoterapia. ¿Cuáles son los componentes de un medicamento? Bueno, los componentes van a ser normalmente dos. El principio activo, vamos a ponerle aquí, el principio activo, y dos, los excipientes. El principio activo va a ser la sustancia responsable de crear el efecto benéfico en el organismo. Va a ser el encargado de realizar esa función específica en el organismo, esa función terapéutica en el organismo de nuestro paciente. Por otro lado, tenemos los excipientes. Eso es lo que le va a dar forma, lo que va a ayudar a que nuestro medicamento dure lo que le puede dar sabor a nuestro medicamento, lo que le puede dar color, por ejemplo, y otro tipo de aditivos a nuestro medicamento. Entonces, estos son los componentes principales de un fármaco que hay que tener bastante, bastante, bastante en cuenta. Por otro lado, hay que saber que existen los medicamentos genéricos y los medicamentos comerciales. Los medicamentos genéricos van a ser, básicamente, el principio activo de nuestro medicamento. Y nosotros tenemos muchísimos. Un ejemplo es el paracetamol. Es el nombre, básicamente, que le ha otorgado la OMS a este tipo de fármacos. Este nombre del fármaco es un nombre no patentado y que obedece a una nomenclatura internacional con lo que se le conoce a este medicamento. Entonces, podríamos decir que el nombre genérico es el nombre que le ha dado a la OMS que es reconocido a nivel mundial y que es un fármaco no patentado y es el principio activo del medicamento. Ahora, un medicamento comercial va a ser un fármaco patentado, ya, patentado, en cuanto al nombre del medicamento. Porque ha sido creado por un laboratorio que lo que ha hecho es que a partir de ese principio activo él, ese laboratorio, pues, le pone ya sea excipientes, es decir, le pone sabor, le pone un protector de estómago, lo pone en otras presentaciones que normalmente no existe con el nombre genérico y a partir de ahí le coloca su propio nombre. Ejemplo. Ustedes habrán notado que yo encuentro un medicamento en esta presentación y que en la parte superior dice una R. ¿Por qué? Porque este nombre es patentado. Pero abajo, chiquitito, están obligados a colocar el nombre genérico. Pero no solamente es eso, sino que en los medicamentos comerciales tiene también la bondad de que aparte de colocarle ya sea un sabor, una distinta presentación, un distinto color, un protector gástrico, como les decía, a veces también tiene la bondad de que puedes encontrar dos hasta tres fármacos en uno solo. Esto se da en el caso que hay medicamentos a veces que viene la orfenadrina más diclofenaco. Y tiene un nombre que ahorita realmente no lo recuerdo, pero existe ese medicamento es comercial que viene la orfenadrina más diclofenaco. Y esto se potencia bastante, es un antiinflamatorio con un relajante muscular, ayuda bastante. A que sea en una sola inyección, porque de lo contrario, por ejemplo, si fuera genérico, tú vas a encontrar la orfenadrina, sí, y el diclofenaco por separado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que pues compres dos ampollas y dos y dos y dos y a veces no hay que puedas encontrar directamente la cantidad que necesitas porque necesitas de repente varios de esos, a veces a impar, de repente te piden para cuatro días, entonces, tú necesitas cuatro fenadrinas, cuatro diclofenacos y solamente cuatro fenadrinas y dos diclofenacos que tienes que ir a buscar a otro lado. Entonces, esto normalmente es una bondad de los medicamentos comerciales. Ahora, es decir, el medicamento genérico y el medicamento comercial son igual de buenos en su efecto, igual de buenos en su acción porque básicamente son lo mismo. No te dejes engañar porque este es mejor, este tal, no, son exactamente lo mismo, solo que reitero, en algunos casos, si hay personas que de pronto cuando consumen un medicamento les arde el estómago porque claro, algunos medicamentos irritan un poco el estómago, pues a veces te convendría comprarte de pronto el comercial porque a veces el medicamento comercial tiene el mismo efecto pero no tiene la complicación del ardor del estómago. ¿Por qué? Porque tiene un protector gástrico. Entonces, esa a veces es la bondad de estos medicamentos comerciales. Pero si una persona no tiene ninguna complicación con el efecto adverso, pues puede comprarse tranquilamente su medicamento genérico que, dicho sea de paso, los medicamentos genéricos son mucho más baratos que los medicamentos comerciales. Existe una diferencia, existe una diferencia abismal de hasta 10, 15, 20 veces más del precio de un medicamento genérico. Es así que, por ejemplo, uno puede encontrar un paracetamol aquí, por ejemplo, a 10 céntimos y pues un empanador lo podrías encontrar a un nuevo sol. Estamos hablando de que la diferencia es abismal es 10 veces más. Si quisieras un blister, que es toda la capsulita de pastillas, imagínate cuánto vas a gastar aquí y cuánto vas a gastar aquí. Es tremenda la diferencia, ¿no? Entonces, ya sabemos ahora cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y un medicamento comercial. Lo último que quiero que aprendan de los medicamentos son dos cosas. Nosotros tenemos dos grandes términos. Tenemos el sinergismo y el antagonismo. El sinergismo significa que cuando yo, por ejemplo, sumo un medicamento más otro, normalmente su efecto lo potencio. Un medicamento A más un medicamento B normalmente potencian su efecto y a eso se le denomina sinergismo. Muchos médicos lo hacen, habrán visto que dicen tómate tal con tal. Este medicamento más tal, esto más tal, esto y esto juntos. Es el caso de la amoxicilina con el ácido clavulánico, por ejemplo. Y así podemos poner miles de ejemplos, metamisol con diclofenaco, etcétera, etcétera, etcétera. Diclo, diclofenaco con dexametasona, etcétera. Hay muchos ejemplos. Entonces, a eso que dos medicamentos se potencian se denomina sinergismo, porque la suma de los dos lo potencia demasiado que el efecto es mucho mayor, mucho más beneficioso. Pero también existe otro término llamado antagonismo. Eso quiere decir, para que se entienda, es que un fármaco, al juntarlo con otro, lo que va a hacer es que va a disminuir su poder o dos, se van a anular. Van a anularse ambos medicamentos y pues ya no va a tener el mismo efecto de acción. Es ahí que debemos saber que no todos los medicamentos se pueden colocar juntos, no todos los medicamentos se pueden combinar. Es muy importante saber eso. Entonces, cuando el medicamento es combinable, y ayuda muchísimo a que potencie ese efecto, eso se llama sinergismo. Por eso lo hacen los médicos. Y hay medicamentos que el médico te dice, oye, no, esto no lo puedes colocar junto porque harían antagonismo, es decir, disminuir su poder y su efectividad. y su efectividad. Y su efectividad. Y su efectividad.